neuróloga y nos va a estar compartiendo un poquito sobre esta información que es muy importante en este contexto de pandemia que son las secuelas neurológicas que puede llegar a dejar el COVID-19. Cecilia, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bienvenida. Un gusto, saludos a todos. No, buenas tardes para nosotros. Bueno, es cierto y está confirmado que los pacientes que han padecido COVID-19 pueden llegar a presentar secuelas neurológicas. Sí, sí, por supuesto. Para introducir al tema, quiero aclarar porque ustedes saben que los médicos estamos aprendiendo día a día. Sí, es algo muy nuevo. Y a medida que pasa el tiempo, vamos viendo la evolución. Desde que empezó a mediados del año pasado, bueno, era poco lo que sabíamos y cada vez más. Hoy por hoy podemos hablar de un cuadro agudo que es de las primeras cuatro semanas a partir de que uno tiene el diagnóstico, de un cuadro un poquito subagudo, más prolongado, que va entre las cuatro y las doce semanas. O sea, generalmente a las cuatro semanas del diagnóstico la mayoría tiene el alta epidemiológica. O sea, ya no contagia. Claro. Pero no quiere decir que esté bien. Claro. Personas, de hecho, no quedan bien en general. En general no quedan bien cuando los cuadros son moderados ni hablar cuando son severos. Pero bueno, hay un periodo subagudo que puede llegar hasta las doce semanas, digamos, después del alta epidemiológica, o sea, después del mes del diagnóstico. Y después hay un post-COVID prolongado que después de las doce semanas los tiempos son variables de recuperación y a veces deja secuelas muy crónicas. En general, cuando el cuadro agudo ha sido muy severo, las manifestaciones neurológicas se presentan ahí en la internación y son bastante conocidas. Los pacientes pueden tener, por ejemplo, un cuadro de Guillain-Barré, que es una neuropatía aguda, periférica, que generalmente es un cuadro inmunológico provocado por una respuesta del cuerpo al virus que ataca el sistema nervioso. Lo mismo, hay muchas encefalopatías o encefalitis que tienen un componente inmunológico. Para que la gente entienda, es como la misma respuesta de anticuerpos que genera el cuerpo para defenderse del virus, secundariamente ataca partes del sistema nervioso, que pueden ser los nervios periféricos, la sustancia blanca, puede provocar diferentes situaciones que generan este cuadro generalmente en el periodo más agudo. También por acción directa del virus y por la misma inflamación del virus y del ataque al sistema nervioso, puede haber una encefalitis del virus o puede haber convulsiones, por ejemplo, provocadas por el mismo virus. Y eso, digamos, como lo más frecuente en agudo, sumado también al cuadro vascular, ¿no? Y frecuente el stroke, o sea, el accidente cerebrovascular, así como los problemas de stroke en diferentes partes del cuerpo, o de obstrucciones arteriales y venosas en diferentes partes del cuerpo, es una complicación bastante conocida. Ahora, ¿qué pasa? Todos estos casos, por supuesto, al tener un cuadro agudo, siguen posteriormente en seguimiento por el neurólogo, porque son cuadros lo suficientemente severos como para seguir, tener un seguimiento adecuado, y bueno, medicación, rehabilitación y todo lo que sea necesario, ¿no? Generalmente esto que mencioné y que aparecen agudos son cuadros severos. Ahora, generalmente el paciente cuando se va de alta y está en la casa, además de las cuestiones respiratorias, que por ahí el desconfort, la tos, las tos que sigue, la disnea y el cansancio, que son muy frecuentes, hay muchas alteraciones que son subagudas y que pueden llegar a cronificarse, y que es la que tenemos que empezar a evaluar. ¿Cuáles son? Dentro de ellas, los trastornos psicoemocionales son muy frecuentes. Ah, mira. Están entre el 20 y el 30%, alrededor del 20%, diríamos, los pacientes quedan con angustia, con ansiedad, con un cuadro depresivo. Con miedo. Muchas personas con mucho miedo también. Claro, los que han estado internados en terapia intensiva pueden tener un cuadro de estrés postraumático. Todo esto son cuestiones psiquiátricas, digamos, que hay que abordar, que no se pueden dejar pasar ni minimizar, que requieren un adecuado diagnóstico y muchas veces un tratamiento farmacológico o psicológico. Los problemas cognitivos también son muy frecuentes, principalmente quedan con problemas de concentración. Sí, impresionante. De memoria, puede ser también. De memoria a corto plazo. Exacto. Y esta sensación como de embotamiento, para decirlo de alguna manera, probablemente secundario, si hubo mucha falta de oxígeno y todo durante el virus, también esto requiere una evaluación adecuada. Pero lo importante, Cecilia, es que hay muchas veces, de acuerdo a la gravedad, una rehabilitación. Sí, eso te quería preguntar. ¿Hay manera de revertirlo? Digo, como para que no se asuste la gente de que si aparece uno de estos problemas, ¿puede haber una posible solución? Sí, por supuesto. Todo esto tiene solución. Hay que tener en claro que el virus produce un agotamiento muy importante del organismo. Es tanto lo que el cuerpo se defiende que lleva un tiempo volver a recuperarse. Y por eso tarda tanto, y a veces con un adecuado seguimiento, uno puede hacer aportes de vitaminas, de ácidos grasos, de otros nutrientes, vitamina C, vitamina D, que pueden ayudar, por supuesto, a que esta recuperación sea mejor si es que no hay una secuela real fija, ¿no? Que eso puede ser peor el pronóstico. Eso es, un poco la evaluación tiende a eso, a decir, bueno, esto es cuestión de tiempo y de recuperación y va a volver a su nivel habitual o encontramos una secuela clara por un daño y esto va a ser más complejo. María, ¿les pasó en algunos pacientes, por ejemplo, hablabas de estas consecuencias después del alta que les dan? ¿Te pasó, por ejemplo, algún paciente que le dieron el alta que andaba bien y que al mes o a los dos meses cayó con estas consecuencias? ¿Que presentaba todo bien? El tema, sí, el tema puede ocurrir, sobre todo el tema de la coagulación, cuando esto no se ha controlado o seguido adecuadamente, puede haber alteraciones posteriores, ¿no? Con una secuela severa, sí, sí. Salvo que haya una reinfección que es lo otro, que en ese caso es una reinfección que puede volver otra vez con los síntomas iniciales, ¿no? Pero sobre todo el seguimiento de la coagulación y del estado inflamatorio de los pacientes es importante seguirlo. Doctora... Porque sí pueden tener una reagudización. ¿Qué tipos de chequeos se deberían hacer o qué tiempo determinado para tener un control y decir, bueno, estoy bien o debería poner el foco en determinado tema de la salud? A ver, en esto la literatura está dividida. En general, cuando el cuadro se ha pasado muy leve, muy leve, que la gente no ha tenido prácticamente síntomas y por ahí han sido contactos asintomáticos, raramente la literatura científica no recomienda hacer demasiado chequeo porque esa persona sin síntomas no va a aportar más un chequeo post-COVID. Fue un cuadro leve o por ahí por contacto positivo, pero totalmente asintomático. Ya cuando hay síntomas, a partir de, digamos, de las cuatro semanas, cuando ya el paciente no contagia, ya han pasado este periodo agudo, de acuerdo a los síntomas conviene hacer algún seguimiento. Este seguimiento puede ser clínico, en muchos casos lo hacen online al seguimiento de los síntomas, a ver si se fatiga, cuando sube la escalera, si ya está con su performance habitual o le ha quedado algo, si ha quedado algo, vale la pena hacer algún tipo de consulta. Y por supuesto, dependiendo de la gravedad, uno va avanzando, particularmente en el área neurológica. Si hay fatiga persistente, hay que hacer una evaluación, porque hay que ver si esa fatiga tiene que ver con alguna lesión muscular, con una lesión del nervio periférico, o simplemente es, hasta puede tener un problema tiroideo, por ejemplo, que es una secuela que el virus puede dejar y hay que hacer el diagnóstico. Por eso la persona sigue fatigada y cansada y no puede recuperar sus actividades habituales. Si hay fatiga, es muy importante el control cardiológico, por ejemplo. La secuela cardíaca es una secuela frecuente y da fatiga y cansancio, y la persona no puede retomar sus actividades habituales. De hecho, si es un deportista de alto rendimiento y le ha quedado alguna pequeña secuela cardíaca, o por ahí no de alto rendimiento, pero hay personas que entrenan mucho y dejan de golpe, tienen que dejar por el virus, y después, si tienen que retomar a su nivel anterior, habría que ver si están en condiciones del corazón, si no ha quedado con alguna inflamación o algo para retomarlo. Volviendo al tema neurológico, otra secuela muy frecuente son los trastornos del sueño. Y esto es importante también evaluarlo. En realidad, dormir bien, como ya sabemos, mejora todo el organismo. La recuperación de la inmunidad, la recuperación de la energía, de las hormonas, y muchos pacientes que han tenido un problema respiratorio, después quedan con amnias del sueño. Eso lo hemos visto mucho. Todavía no se entiende muy bien cuál es el mecanismo, por qué un tema pulmonar puede desencadenarlo, probablemente tenga que ver con alguna cuestión más central de la regulación, de la respiración, pero puede pasar. Así que, bueno, vale la pena también, en ese aspecto, tener una consulta. Perfecto. Dentro de la esfera neuro, digamos, también entran los trastornos del olfato y del gusto. Claro, eso lo hemos visto muchísimo. Hay muchas personas, si es algo que no amenaza la vida, hay muchas personas que quedan con una alteración importante o persistente del olfato, y, bueno, vale la pena ahí hacer alguna consulta, hay una pequeña rehabilitación o cómo manejarse en la vida cotidiana. Fíjense que una persona que pierde el olfato, por ejemplo, el olor a gas o la comida descompuesta, eso no lo siente. O gente que trabaja específicamente con eso. Nosotros vivimos en la provincia de Mendoza, por ejemplo, un enólogo sin el gusto y sin el olfato. Y hablar. Somelier, la cocina. Y hablar, y hablar. Pero, Celia, nos quedamos tranquilos que existen tratamientos de rehabilitación para estas patologías, ¿no? Sí, sí, sí. Existe el abordaje y, bueno, no puedo decir que todo es 100%, depende de la gravedad, uno le puede dar un paciente. Siempre dependiendo del paciente, totalmente. Pero miren, ahí están viendo en pantalla la página de Neuromed, Argentina es un grupo de profesionales excelentes. Cualquier duda que pueda llegar a haber quedado, cualquier pregunta que les quieran hacer, ellos constantemente están respondiendo allí en todos sus posteos. y publicando cosas muy interesantes. Así que están más que invitados a seguirlos. Celia, muchísimas gracias por este espacio. Te mandamos un beso muy grande. Muchas gracias a ustedes.